Directo esta vez con el Alto Paraná, Ciudad del Este, ahí está Rodrigo Mancuello. Buenas noches Aníbal, buenas noches también para todos los compañeros y todos los televidentes. Bueno, tenemos que hablar de lo que ocurrió en la ciudad de Hernandarias. Una menor de tan solo dos años de edad fue brutalmente golpeada por su propio padre. El padre tiene 19 años de edad. Todo este hecho ocurrió en el interior de un domicilio cuando justamente la pareja de este joven no se encontraba en ese momento. ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a que esta persona le haya propinado varios golpes a la altura ya también de la espalda, también parte de la pierna? Esta criatura que reiteramos tiene tan solo dos años de edad. Bueno, fue aparentemente porque esta menor estaba llorando, no se estaba callando y esto ofuscó a el padre de esta persona en la ciudad de Hernandarias. Finalmente los vecinos alertaron esta situación a la Policía Nacional. Posteriormente la tía de esta menor fue a denunciar todo este hecho. Vamos a escuchar en un principio lo que mencionaba la gente interviniente con relación a este indignante caso que ocurrió aquí en el este del país. Fició la denuncia de una persona mayor de edad, de nombre Noelia, que le encontró a su sobrinita de dos añitos desnuda y con rastro que fue golpeado. Inmediatamente el personal policial acudió al lugar donde se le pudo aprender al papá de la menor, como autor del hecho, Carmelo Barreto González. Así mismo, el mismo de alguna manera ya fue rodeado por vecinos cuando el personal policial llegó hasta el lugar. Sí, con ayuda de los vecinos ya estaba rodeado el muchacho y tuvimos la ocasión de aprenderle ahí. ¿Tiene antecedentes la persona? No, antecedentes no tiene ese, solamente lo con el gestor es que estaba un poco nervioso y según los vecinos consumía algo, por eso es lo que reaccionó de esa manera contra la nenita. Bueno, y ya también se procedió a llevarla hasta el centro de asistencia a la de esta menor. Bueno, y muy importante también lo que decía el agente interviniente con relación al estado de esta persona ya detenida. El padre de 19 años de edad aparentemente estaba bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente. Es por eso también que incurrió a, de alguna manera, golpear brutalmente a su hija de tan solo dos años de edad. ¿Qué dijo el papá? ¿Qué dijo la persona detenida? Bueno, él de alguna manera dijo que le pegó, pero le pegó despacito nomás. Esto contrasta mucho justamente con lo que uno puede ver en esta fotografía que podemos observar. Escuchamos lo que mencionaba Aníbal, el papá, él ya ahora detenido en este caso. Aníbal, el papá, él ya ahora detenido en este caso. ¿Por qué razón? ¿Y por qué le vuelve mentita a la piscadía también? Ya, pues las veces aquí, oña, ese castellano no lo atendemos ahí. Oña, hoy le es castellano, ¿de dónde tenemos que ir a Castellano? No, no, no estoy. Sí. Ya. Pero yo tuve una necesidad en la cámara, ¿no? Pensaba que... Ya que lo he dicho, ¿no? Y la rastro no me pute a huele, ¿no? ¿Eh? 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 ¿Sin ropa? Si tienes, ropa todo eso. ¿Cienes ropa? ¿Tienes? Claro, tengo que disoló la mañuela. Pero vos a mí chicas le pegaste depacito, ¿ah? Operations Apostonde... Imagina te voy en el yit Ahi, ok. Bueno, decía esta persona, el padre de esta menor de dos años, yo agarré una varilla y le pegué a mi hija de dos años de edad, imagínense, según los familiares, según los vecinos, no sería la primera vez tampoco que esta nena de dos años es brutalmente golpeada por su propio padre. Ya también se habla de que esta persona consume algún tipo de sustancias estupefacientes, o sea, sería adicta a las drogas. Esta situación realmente muy, pero muy grave que sucedió en la ciudad de Hernandarias y bueno, ojalá también que el Ministerio Público pueda reunir todos los elementos a fin de proceder a la imputación a esta persona, Aníbal. Vete, Ibarilla, iban dando pa' su pé, dijo. O sea, puede irte a mi, que barro, ¿eh? Sí, sí. Qué terrible. Gracias, Rodrigo. Hasta luego, hasta luego. Chao.